Uno de los videos más populares que tuvimos y de los primeros que tuvimos en el canal es sobre la construcción de losas de cimentación. El problema con las losas de cimentación es que muchas empresas contratistas para Infonavit, que son casas para el segmento clase baja y más económico que existe, pues las huchas usan demasiado, pero las usan con especificaciones mínimas, etcétera, etcétera. Esta, por ejemplo, es para una casa residencial, un nivel alto o medio alto, en donde pues obviamente no se han tenido problemas de cuarteaduras ni nada que se le relacione al respecto. Pues bien, vamos a hablar de que si son tan malos este tipo de cimentaciones en este video. Planos constructivos ¿Qué tal? ¿Qué tal, constructores? ¿Cómo están? Estos planes constructivos. Y bueno, en este momento estamos sobre una plataforma de, en este caso se usa Tepetate. Yo sé que hay muchas personas que, dependiendo del lugar donde estén, en Quintana Roo se usa el Sazcab, en el norte de México, el Tucuruguay, etcétera. Pero aquí, en la parte que es el Ayagón, Aguato, pues se usa esto que es Tepetate. Y si se fijan, pues se trata de hacer lo más plano, aunque tiene sus bemoles. El tema es que esto es para hacer una losa de cimentación. Aquí estamos con Alejandro, que nos va a dar su opinión de por qué se usa este tema. Porque ahorita están muy criticadas las losas de cimentación, de que no salen buenas, que pueden tener problemas de cuarteaduras, etcétera, etcétera. Haciendo que ellos, pues ya, a juzgar por este fraccionamiento, pues ya han hecho varias casas y no han tenido problemas de cuarteaduras. Inclusive, vean, que aparentemente esta casa no tiene castillos. Luego, luego se pueden notar los castillos, porque por ejemplo, si vemos en la casa de allá, vean las líneas que están así, pues corresponden a castillos. Y estos tienen los castillos ahogados. Entonces, todo esto parte de lo que es la losa de cimentación. ¿Cuáles han sido tus experiencias utilizando losa de cimentación y por qué la usas en el fraccionamiento legal? Nos ha dado mucha tranquilidad. Aquí particularmente en Celaya, me imagino que en otras zonas pasa lo mismo, hay tierra agrícola, es tierra orgánica. Entonces, la tierra orgánica, como saben, al contacto con la humedad se expande, ¿no? Como cuando haces un pastel que le pones, a la final le ponen royal, se expande y es muy peligroso, ¿no? Tú pones una construcción arriba de una tierra orgánica y la misma fuerza de la tierra, pues la va a romper, ¿no? Es correcto. Entonces, la losa, el principio que hacemos es, hacemos una mecánica de suelos, removemos la capa de tierra que nos recomienda el laboratorio. Para vegetal. Y vamos llenando con un material inarte, aquí en la zona es en Tepetarte, como bien lo dice Beto, en otras zonas puede cambiar el tipo de material. Y lo vamos compactando y lo vamos liberando vía laboratorio. Con esto aseguramos que quede un grado de compactación al 95%. Y ya sobre eso, pues armamos nuestra plancha de concreto. La plancha o la losa, en este caso, pues viene con concreto armado, viene con una malla de acero. Y de ahí, anclamos la casa. A diferencia del sistema de zapata corrida y zapata aislada. Aquí lo que hacemos es, sale un sistema de varillas, que aquí lo podemos ver en este muro, como ejemplo. Y este sistema de varillas lo vamos ahogando en mortero. Que viene siendo este de aquí, mira, tenemos una escalerilla, tenemos las varillas para que vayan traspasando. Este bloc tiene 10 centímetros de ancho. Sí, hay de 10, hay de 20. Y es, hay diferentes medidas. Y bueno, pues ahí les podemos dar una anécdota de aquí de Alejandro, ¿no? Que quiso probar esa efectividad, pero eso ya lo veremos en otro video. Sobre los castillos ahogados. ¿Qué también nos puedes decir en cuanto a costos? Todo esto lo optimizaste, ¿no? En tu experiencia en ventas inmobiliarias y todo. El área, el área de proyectos se encargó de revisarlo. Usamos bloc, nosotros usamos bloc, nos funciona bien, es, la verdad, costo es bastante rápido. El sentimiento de la casa es el mismo. Usamos un aislamiento en losas, ¿no? En losa intermedia y en losa azotea. Para evitar efecto del calor y del frío. ¿Qué viene siendo el...? Usamos el casetón. El casetón de la vigueta. Bueno, la bovedilla, perdón. Y, este, en general, pues eso nos ha ayudado mucho. No traemos problemas estructurales. Yo pienso que, por tanto, lo que es la combinación de una buena terracería, la bien hechura de tu plataforma y una loja, pues te da todo ese efecto. Y garantizas todo tu inmueble lo que vas a hacer arriba. Sí, que todo entre dentro del precio que tú quieres ofertar el proyecto, porque si no... Puedes gastar un poco más, pero al cliente que se entera que ve esto, pues realmente le encanta. Nos ha comprado casas, ese es un dato interesante, ingenieros civiles, arquitectos, cuando ven el sistema constructivo. Nos ha comprado casas directamente diciendo, oye, pues con esto he garantizado. Ajá. Sí, todo eso es importante, ¿no? Todo eso es importante, ¿no? Al momento de que si te quieres dedicar a la venta inmobiliaria, ¿no? Sí, que sepas qué estás vendiendo, ¿no? Que conoces. Te invitamos a tomar el curso. Vamos a empezar ya el día 8 de julio. Vamos a ver muchos temas. Vamos a hablar de créditos. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a hablar de cómo hacer publicidad, etcétera. Cómo hacer el seguimiento de clientes. Si te quieres dedicar a las casas, pues ya saben, el 8 de julio. Abajo en la descripción les estaremos dando los datos de este curso. Y nos estamos viendo. Gracias. Gracias.